Voy a platicar esta mañana con Claudio Huidobro, él es dirigente del sindicato de guardias de seguridad privada y para que nos amplíe, porque se hizo un emplazamiento a huelga ayer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para una huelga el próximo dieciséis de noviembre a las tres de la tarde. Claudio, ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, buen día a todos, auditorio. Gusto de saludarlo, gracias por recibir la llamada. Mire, ya hemos platicado sobre este tema, los guardias de seguridad, las condiciones en las que elaboran, las cantidades mínimas, el tema de la jornada de doce horas, etcétera, pero mire, ni un guardia de seguridad ni cualquier trabajador, pues puede permitir que se le, no se le pague la quincena, eso es sagrado, oiga, y los trabajadores denunciaban que ha habido retrasos con esta empresa que tengo entendido, es la que presta servicio a las dependencias de salud. Si nos puede ampliar, por favor, la información y cuál es la situación actual de los guardias de seguridad. En el caso particular de esta empresa y de esta dependencia, este, a los trabajadores de aquí de el municipio, hoy, se les alegan cinco días, pero es más grave en los demás municipios, se debe un mes y cinco días de raya. O sea, no les han pagado en un mes, en otros, en el resto del estado, este, aquí le quisieron tapar lo cual macho, ¿no? Porque aquí estaba la mayoría de la gente concentrada y aquí, pues, la gente se anima más en Hermosillo, ¿no? Ajá. Hay más. Por ser la capital. Así es, los demás municipios que ha hecho el trabajo, la gente le sentía en el temor, ¿no? A arriesgarse, ¿no? A reclamar su superado derecho al pago de salario, ¿no? Que recordemos que es un delito federal, que se debe pagar con cárcel, ¿no? El salario, el no pago a tiempo, ¿no? Este, esta es una empresa que ha sido recurrente, ha tenido varios nombres, y no sé por qué razones siguen dando permiso de operación, que ha sido una costumbre de esta empresa bajo sus diferentes nombres y direcciones, ¿no? ¿Cuál es la empresa? Seguridad que va en desierto, antes se llamó TAC, y ha tenido como cuatro o cinco nombres, ¿no? Ajá. Recordemos que esta operación es el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y si ya se conoce, ya es sabido, y el mismo gobierno, este, lo sabe que ha quedado mal, porque también dio servicio hace tres años en ASEC, y fue lo mismo, ¿no? Este, de cual la gente se unraña, se tiró a pernes, cambió de nombre, ¿no? Ajá. Y es recurrente, ¿qué parte de esto? Es para evadir los pagos, por ejemplo, de aguinaldos, el cierre de año, el tema también de las utilidades a lo mejor en mayo. Sí, aparte que mucha gente se cansa, renuncia y se va, y este, y ya se ahorra esos pagos en la empresa, ¿no? Es una manera gasteril de actuar en, en el medio de parte de esta empresa, ¿no? Que ya le hemos denunciado muchas veces, ¿no? Y se le sigue cociendo permiso, y, y la siguen dejando participar el gobierno, en las licitaciones, ya deberían, en el plano, tomar casos aquí de esas autoridades, ¿no? A ver, Claudio, ¿qué sucede? A ver, para explicarlo un poquito nuestro auditorio, los servicios que se prestan de guardia de seguridad, bueno, el estado en este caso, la secretaría u otras dependencias, porque me imagino que, pues, vemos guardias de seguridad en todas partes, se subcontrata este servicio, es decir, se licita, se contrata a una empresa privada, pero el gobierno tiene que pagar este servicio. Hay muchas, n cantidad, no sé cuántas empresas de guardias de seguridad que parece que se pusieron de moda, y hay infinidad de, de empresas, y entonces, el gobierno le tiene que pagar a estas empresas, ya sobre las empresas, pues, subcontratan un servicio, pues, vaya. Entonces, no se está cumpliendo el pago, y estos trabajadores no solamente son del hospital infantil, como lo veíamos ayer, sino que prestan el servicio en diferentes hospitales, en particular esta empresa, a dependencias de salud, ¿cierto? Así es. ¿Son doscientos trabajadores? Doscientos en el centro del estado, unos cincuenta aquí en Hermosil. Cincuenta en Hermosillo. ¿Qué pasó ayer? Ayer que le marcaba yo, me dice que interpuso un emplazamiento a huelga para el próximo dieciséis de noviembre. Lo delicado que a mí me parece, Claudio, es que además de la quincena, que es sagrada para cualquiera el pago, uno no trabaja gratis para nadie. Sí. Pues este el tema del seguro social, resulta de que ayer justamente velaban a un compañero, los guardias de seguridad del IES, estaban dolidos, porque este guardia de seguridad murió sin atención médica, porque justo fueron a los hospital y no lo atendieron porque no estaba registrado en el seguro social. Murió este guardia de seguridad. Efectivamente, mire, este es un problema añejo, este, nosotros intentamos resolverlo mediante la ley de ciudad privada del estado de Sonora, que ahí está la ley, está su reglamento, lo que pasa es que no se ha preguntado, supuesto, para que esta dirección funcionara, ya está la ley, este, parada, frenada, ¿no? Y es un problema que le originan las dependencias, el gobierno de origen, el gobierno establece la jornada de doce horas y luego busca la empresa que le dé el servicio más barato, y eso es lo que hace que todo el mundo, no sé, empezaré con tal de agarrar el servicio, pues bajen los costos, y eso incluye no pagar seguro y no pagar informabilidad. Pero este es un delito, digo, aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también la autoridad, tendría que tomar cartas en el asunto, ¿a quién le toca regular? Son las autoridades, nosotros cuando podemos bander, luego nos acusan de que somos revoltosos, que andamos poniendo la inversión, que somos desestabilizados en la economía, pero es la autoridad, la encargada, ¿cómo iban a hacer cumplir las leyes? Este es la ley del trabajo, que dice claramente que es ilegal a doce horas. A este seguro social, que tienen que registrar el salario real, ¿no? Porque a los compañeros ponen como si fueran de limpieza o de cualquier cosa, cuando vienes para que tengan seguro, ¿no? No rastrean seguro, no tiene, yo creo, personal o no sé qué hacen, que no van a ingresar el pago de las cosas. ¿Y cuál es Infonavit? O sea, tendrían que tener Infonavit, para empezar les tendrían que pagar, como lo marca la ley en el día que está estimado. No les pagan a tiempo, aparte, tienen jornadas de doce horas, no les pagan horas extras como jornada. Según yo tengo entendido la ley, no deben de pasar más de ocho horas de trabajo, trabajan doce horas. Se les paga una miseria también por la quincena. ¿En cuánto anda la cantidad? O la hora extra también es súper bajo el pago. Lo más delicado que a mí me parece es que muchos son adultos mayores, han llegado aquí guardias de seguridad con dolor, con piedras en los riñones, con tema de diabetes, otros casi infartados, y nadie hace nada. No están registrados en el seguro social, no tienen prestaciones como también decía ahorita el tema de la vivienda. Bueno, ¿quién regula? Es lo que yo digo. ¿Quién regula a las a las empresas de los guardias de seguridad? La Secretaría de Seguridad Pública es encargada primeramente el permiso para que operen. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Del Estado es la que da el permiso para operar y para dar el permiso tienen que ver, verificar que estén precisamente estados de alta en el seguro, ¿verdad? Este, que el compañero esté certificado, este, hay varias condiciones que tenga domicilio fiscal, ¿verdad? Este, lo que pasa es que no se aplica la ley, ahí está la ley. Nosotros si ven el meroteque, tenemos cientos de denuncias, hemos llevado la lista de la ley, te doy un dato, hay cuatrocientas treinta y cinco empresas en Sonora. Cuatrocientas treinta y cinco, ¿y de esas cuántas regulan de manera normal? Hay cincuenta con permiso. Cuatrocientas treinta y ocho, ¿y de esas ciento cincuenta? Con permiso, y eso no significa que porque tengan permiso estén cumpliendo, esta compañía tiene permiso, pero si usted ve la realidad, la autoridad no, no, no checa que tengan todos los compañeros, todos los elementos dados de alta en el seguro social. A ver, Claudia, ayer que yo fui con con los guardias de seguridad de los del hospital infantil, estaban cerca de dieciocho guardias entre hombres y mujeres. Recalcar que generalmente, de verdad, son personas adultos mayores, muchos, no digo que todos, pero muchos adultos mayores, madres, jefas de familia, veíamos ayer una entrevistada América que me decía, yo tengo tres niños, uno de pañales y leche, ¿cómo les doy de comer si no me pagan? Yo respondo por mis hijos. Pero de los dieciocho que estaban ahí, más o menos, solamente uno o dos estaban registrados en el seguro social, y le estoy hablando que hay gente que tiene desde meses hasta años trabajando, y donde pasan de una razón social de una empresa con la que a lo mejor ya tienen seis años, y resulta que esa empresa hace lo que usted nos comente, cierra, se da de baja, se dan quiebra o termina y cambia de razón social, o sea, recontrata a los trabajadores con otro nombre, y esto que genera, pues, no antigüedad, no liquidaciones, etcétera. Entonces, a mí lo delicado es el tema del seguro social también, y pues que no les paguen a tiempo. Ustedes se emplazaron a huelga. Ya. Tenemos más de quince días con un emplazamiento que quisimos presentar, y este, y la nueva ley nos dice, la ley federal del trabajo, que necesitamos la firma de los compañeros para poder emplazar, que necesitamos el consentimiento, pues, ¿no? Antes uno puso lector de inmediato emplazar y ejecutar una huelga en seis días. Eso lo intentamos y nos piden, no, le tiene que dar tiempo para, este, que presenten el pasamiento, para que tomar nota y la junta, para notificar al empresario, para poner una audiencia, y luego ya, este, la huelga, si no hay arreglo, ¿no? Pero ya notificó usted ayer. El trabajador vivía el día, pues, ¿no? Este es un sentido común, la autoridad debería, no un inspector, requerir por la vía que está en el patrón, que enmargale las cuentas, debería de actuar la autoridad, hermano, si no es la, si la justicia no es rápida y es feita, pues, no es justicia, pues, en este caso es de hambre. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la empresa, empresa de seguridad del desierto? Ya hablaron con él, tengo entendido que apagó los teléfonos, no lo contactan, no contestan. Sí, en Venezuela, nosotros hemos tenido un mes amándole, este, desde que iniciamos el procedimiento del patrón a hueca y no contestó. ¿Y qué dijo cuando estableció contacto con él? Porque tengo entendido que sí habló con él en algún momento. ¿Qué le dijo? Sí, hace un mes lo digo que el gobierno le debía seis meses, digo, pero las empresas todavía tienen que tener un fondo revolvente que garantice precisamente, este, se lo piden como requisito una fianza que garantice los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, este, él acusa al gobierno, no me ha pagado, pues, ¿qué, qué nos van, qué nos viene? Este, tú eres empresa y tú tienes que tener un fondo precisamente que garantice el pago de salarios y prestaciones, pues, ¿no? Entonces, porque aquí entendamos que el patrón también es el cliente. Pues son responsables los dos, ¿no? Son responsables los dos. Sí, y el que recibe el servicio es de eso. Y debo decir, la cosa injusta, a las doce horas, si ustedes se paran en el centro de gobierno, operan como unas diez compañías de seguridad. Es decir, al servicio y a la gente de conciliación, la encargada de vela, de la jornada sea de ocho horas, o sea, estamos en en los asuntos, ¿no? Qué bárbaro. De entrada, ¿no? De entrada, ¿no? Y luego, este, recibimos órdenes penales, este, acusaciones, que que andamos enturbiendo la mille, que se va la inversión, este, o sea, pero el estado de está dormido, no actúa, no aplica la ley, y nos obliga a pasar. Yo, yo veo que que todos sabemos, y miren, nos hacemos como que no vemos nada, porque esta situación se sabe, lo sabe la autoridad, lo sabemos nosotros, los propios guardias de seguridad. Mire, yo sé que muchos trabajan por necesidad, ¿eh? Hay gente que recibe un salario de verdad mínimo por necesidad, porque hay que trabajar, y yo conozco varios guardias de seguridad que me lo han hecho saber, en donde están ahí por necesidad, ¿eh? Aguantando, en tiempo de calor, estar bajo el sol, sin una sombrita ni nada, otros de pie todo el día, las doce horas, hay unos que les va bien y trabajan en áreas refrigeradas, pero de verdad yo he visto condiciones pésimas para guardias de seguridad, hombres y mujeres, porque en este trabajo le entran tanto hombres como mujeres, jornadas de doce horas, hay dos turnos, de siete a siete de la noche, de siete de la noche a las siete de la mañana, y la verdad a mí me parece lamentable que se hagan así como que el ojo de hormiga algunos funcionarios y no velen por los derechos de los guardias de seguridad. Me dicen aquí que no les han pagado, que si por favor, alguien puede hacer algo al respecto, se están reportando conmigo guardias de seguridad. Claudio, los trabajadores que no están registrados en el sindicato, porque me dice un un guardia, yo no soy, yo no estoy registrado en el en el sindicato, ¿cuántos están ustedes ustedes representando? ¿A cuántos guardias de seguridad? De los dos ciertos, como unos ciento ochenta compañeros están afiliados, ¿no? ¿Ya tiene las firmas para este emplazamiento? Así es, tuvimos que presentar para que se nos dieran en pensamientos, no hubiera procedido, ¿no? Ok, si no se hace el pago, ¿no llegan a un acuerdo, o no sé, van a, ¿qué van a hacer el próximo dieciséis de noviembre? Yo estoy amarrado de manos porque así me lo indica la ley, yo yo solamente puedo estallar la huelga hasta el dieciséis. Ajá. A las tres de la tarde. Tres de la tarde. Antes de hacer un parólogo con los trabajos sería perjudicar a los compañeros. Yo espero poder hacer Valenzuela, el secretario del trabajo, y requiera por la vía judicial del patrón, porque le voy a decir además que es ofensivo esto. Va el patrón y dice, no tengo dinero, está va en una cumber el señor. ¿Pero qué? Digo esto, en una cumber va el señor. Ajá. Este, tiene el derecho a tener caro efectiva, pero digo, eso es una burla, pues, ¿no? ¿Por qué no vende la cumber? ¿Por qué no la empeña y paga? Pues lo tiene que pagar, pues, ¿no? Este, y aquí es el estado, pues, el encargado, es el que tiene que obligar, tiene que requerir judicialmente, tiene que embargar esas cuentas, y de ese dinero, agarra a los trabajadores, pues, ¿no? Pues mire, yo, yo no sé qué se te. Yo no puedo ir a voltear, ni los trabajadores, podemos ir a hacer justicia por mano propia, pues, que me le impide la ley, pero es la autoridad, eh, que deberá embargar el cheque a la secretaría de seguridad. ¿Sabe cuánto es el monto que se debe? ¿Sabe cuánto es la cantidad que se debe ahorita en total? Eh, no sé, pero, pero todo el resto del estado se le debe un mes de salario y cinco días, seis días, a toda la gente. Claudio, ahorita actualmente, hoy, siendo la, el turno en esta mañana, que saldrían ya ahorita hace una hora algunos, se elaboró, están normales con las actividades o están sin trabajar, porque ayer estaba personal de los hospitales a cargo, recordar que los guardias de seguridad, en el caso de los hospitales, están en el ingreso, están también en las áreas de de ingreso para áreas de de hospitalización, etcétera. Ayer salía personal del IES, y y hablaba con ellos, y tengo información de que ayer se asumieron las responsabilidades de los guardias de seguridad personal administrativo de los nosocomios. Ahorita, actualmente, ¿están trabajando o no están trabajando los guardias? Mire, eh, la empresa me lanzó que el que tuviera faltas, más de tres faltas, se iba a despedir. Nuestra recomendación, compañeros, este, el que fuera, porque si no te paga el camión ni para la comida, ¿cómo, cómo le decimos que te presentes? ¿Pero están trabajando o no? En algunos municipios, no. En algunos municipios. Aquí, creo que la mitad, sí, estuvieron abordando gente que, pues, que tiene temor y que, que es responsable, ¿ok? Hay áreas, este, de, de mayor seguridad, este, que no se pueden abandonar, ¿ya? Pero, este, el guardia cero, lo mayor posible, pero el que no tiene para el camión, el que no tiene para la comida, ¿cómo le hace? ¿No? Bien. Esta recomendación fue en la medida, lo posible, que pueda preséntese, no causa un despido, porque al rato no nos va a hacer que peleemos las rayas. Bien. Hay que pelear por despedidos también, y eso complica bastante las cosas, ¿no? Yo estoy esperando que don Horacio Valencia, el secretario del trabajo, este, nos lo prometió ayer, este, requiera, esta empresa, requiera la secretaría, porque es patrón. Ok. La secretaría. Viver el pago y se haga inmediatamente. Es lo prioritario. Es lo prioritario ahorita que se haga el pago. Yo le agradezco, Claudio, Claudio Huidobro, dirigente del sindicato de guardias y seguras. Vamos a estar muy atentos al caso, ¿eh? De verdad, no puede ser posible que nadie haga algo al respecto. Se les debe, no les han pagado. Bueno, se me llamar al secretario del trabajo y preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Por qué los inspectores de la junta no van ni verifican las condiciones? ¿Por qué, este, esperar a que estallen huellas? Esto es muy recurrente que sucede en Navidad. Claudio. Se van las empresas, se llevan el aguinaldo, la última raya y la liquidación. Y nadie hace nada, pues. Ya no hay a quien le manda porque no hay, era una oficina rentadita ahí, con un escritorio y una silla, no hay nada que embargar nunca. Pero es la autoridad la que tiene la facultad de retener los pagos. Muy bien. Muy bien, Claudio, tengo que irme a la pausa, le agradezco mucho, voy a estar al pendiente y quedan los micrófonos abiertos, por supuesto, para el secretario del trabajo o cualquier otra autoridad que quiera aclarar, o bien decirnos qué va a pasar, si se va a obligar o no al patrón a pagar a esta empresa, guardias, o empresa de seguridad privada del desierto, ese ADCB, para que pague al personal que trabaje en los Ocomers o también, bueno, quién se está haciendo cargo de las labores que realizan, y si en efecto están trabajando, ¿no? En cuántos hospitales están las acciones detenidas por parte de los guardias de seguridad. Vamos a continuar con este tema, le agradezco mucho, buen día. Muchas gracias, Paragorio. Gracias al titular del sindicato de guardias de seguridad privada de la CTM.